Estamos hoy, vinimos al canal, al programa para invitarlos desde la escuela parroquial con nuestros alumnos de sexto año y el profesor Lautaro, profesor de historia, para invitarlos a un evento que tenemos programado para este viernes en el Teatro Roma de 20.45 a 23 horas. Este evento va a consistir en una serie de charlas que van a dar nuestros alumnos de sexto año, pero no quiero seguir andando en detalles para que ellas puedan decir algo y puedan también contarles de qué se trata. Lo que sí aclarar desde acá, desde mi lugar, que este proyecto es un proyecto que busca fines meramente educativos, no hay ninguna cuestión acá de fines económicos porque tenemos la venta de una entrada, pero con ese dinero recaudado lo que se va a hacer es pagar los gastos que se generen en este proyecto, por ejemplo, el alquiler del Teatro Roma, algo de promoción, pero después la gente que viene a dar la charla, el invitado especial que las chicas les van a decir quién es, lo hace solamente a Don Orem, porque, bueno, se sintió motivado con este proyecto, con este formato innovador de educación que hemos preparado para brindarle a la comunidad de Salto. Bueno, nosotras a lo largo del año lectivo con los dos sextos de la escuela parroquial estuvimos trabajando en distintos proyectos con distintas temáticas para llegar a este momento del año y poder presentarnos en las charlas DUA. Estas charlas, nuestra escuela ya se realizaron en dos años anteriores, en 2019 y en 2022, pero lo que tiene innovador este año es que pudimos conseguir el Teatro Roma para expandir la charla hacia toda la comunidad. Este proyecto surge desde lo trabajado de principio de año en la materia proyecto de investigación y el salón se dividió en varios grupos, donde cada grupo hizo esta investigación en base a temas de su interés. Por eso se va a ver que no todas las charlas hablan de lo mismo, sino son variadas los temas. A partir de eso se fue recolectando información, se compartía la información en clase y se hacían críticas constructivas a los demás grupos. Luego de esto se realizaron encuestas a Ciudadanos, se extendió afuera del aula, afuera de la escuela, se extendieron estas encuestas y llegaron a gente de la comunidad. Además de que también se realizaron entrevistas a profesionales para validar los datos investigados. El evento que se va a realizar el viernes no solo va a tener a nosotros como participantes, sino que va a estar también invitados especiales como Facundo Manes y la Escuela de Música de la localidad. Estas charlas además fomentan así la oralidad, la práctica y búsqueda así de nuevas formas de estudio y el trabajo en equipo. Sí, bueno, recordar que no solamente está abierto para la gente de la escuela, sino que es para toda la comunidad. La idea va a ser poder darle como sentido a esta nueva propuesta, con la cual apostamos una gran apuesta que se hace de la escuela, y que va a realizarse el próximo viernes. Estamos hablando del viernes 24, en el Teatro Roma, ahí va a ser el lugar. Eso va a surgir a partir de las 9 de la noche aproximadamente. En realidad les pedimos que lleguen antes 20.45, con el objetivo de ya poder organizarnos. Y bueno, esas charlas van a tener una duración de aproximadamente 5 minutos cada una, pero sin embargo hay varias charlas. Y rescatar sobre todo la figura de Facundo Manes, que va a estar también aportando una charla. Distintos temas a tocarse en estas charlas, lo cual va a ser súper dinámicas. Y bueno, también la banda municipal, o la escuela municipal en vivo, lo cual le va a dar, creo que a la jornada, una gran coronación, digamos. La idea es no ganar dinero, como se dijo anteriormente, sino poder cubrir al menos los gastos. Por eso estamos pensando en el valor de una entrada, que va a tener, si no, 700 pesos, de acá al miércoles, y bueno, y del miércoles en adelante, hasta el día viernes, un valor de mil pesos. Vamos a dejar los números a continuación para que se puedan comunicar. Y allí poder solicitar cada uno su entrada, la cual va a ser necesaria para asistir. Los números de teléfono son dos y son los siguientes. 2-4-7-4-44-82-49 y 2-4-7-4-51-69-81. La idea es que las entradas se compren así de manera virtual, cuando se comunican con ese teléfono, las alumnas que están a cargo de la venta de entradas, le van a compartir un CBU o un alias, y desde ahí ustedes pueden abonar la entrada y van a estar nombradas, o van a estar mencionadas en un listado que vamos a tener ese día en el teatro. Esa es la modalidad que vamos a utilizar para vender las entradas. Si alguien quiere comprar las entradas, en el teatro, como dijo Facundo, tiene que mandar esos números y ahí después transfiere y el día del evento pasa con la entrada. Van a estar en un listado y a partir de ahí pueden pasar. Para cerrar nuestra participación, agradecerle primero a BBT acá la posibilidad de promocionar nuestro evento. Espero y estoy seguro de que vamos a estar acompañados por la comunidad. La idea de esto es cerrar un año, este, el 2023, con esto de las charlas DUA presentada para toda la comunidad de Salto. Es una actividad cultural, educativa, que fomenta la creatividad, el estudio, la dedicación, la responsabilidad de nuestros alumnos, pero si Dios quiere, tenemos la esperanza de que esto se instale y además del UPD, del UBI, del UD, tantos eventos que fomentan el festejo, la diversión de los alumnos, que también se instale esto de las charlas DUA como para mostrar que en la escuela nuestros alumnos salen preparados de la secundaria y pueden afrontar después los desafíos del mundo, ya sea educativo o laboral. Así que, bueno, están invitados. Muchísimas gracias. Espero contar, esperamos contar con su presencia.